Vámonos Vámonos memoria That's it That's all The voice is That's it You got us This defense is The kles nurse The stre estás The distance is The weight Most of us The 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 Manuel Medina y César Miguel Cabezco. Vamos, Dorama, intenta ser guardia. Guardia, Dorama, vamos, ahora. Miguel de Brote entrega Manuel Luis, presidente de la República Roma. Guardia, guardia, guardia. Se entrega César Miguel y Manuel Cabezco, con equipo. Brasil, y a los todos los niños. Eso. Bien, bien, bien. ¡Vamos, Dorama! ¡Soy la guapa, soy la guapa! ¡Vis! ¡Vamos a ir a la bórica o ve a él! ¡Dama, mete el gancho largo! ¡Eso, eso, eso! ¡Esa! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, Dorama! ¡Séreo! ¡Dama, Dorama! ¡Dama, Dorama! ¡Dama, Dorama! ¡Dama, Dorama! Se lo entrega a Manuel Medina Otero, del equipo Tía Paglista. ¡Esa, acá, esa, acá! ¡Esa, acá! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, Dorama! ¡Presión, presión! ¡Cambia la cadera para otro lado! ¡Cambiaron! ¡Dama, Dorama! ¡Dama, Dorama! ¡Primer geriente al carrer! ¡Sanadera, el gobernador de Guadalajara! ¡Dama, Dorama! ¡Dama, Dorama! ¡Soy la cadena, suave! ¡Voy la cadena para atrás! ¡Vamos ganando dos ventajas! ¡Vamos ganando, Dorama! ¡No te fíjense! ¡Vamos a ganar! ¡Y aplástalo! ¡Métele presión! ¡Está aficiado, vamos! Está asfixiado, Dorama, está asfixiado. Postura, Dorama. Posturita, Dorama. Tenía Adilto Master. Sabia en la pared, Juan Enrique Carmona y Francisco Ribero. Ahora, Dorama, levanta la rodilla y vamos a hacer entrar. Vamos a trabajar de pie, Dorama. Sabia en la pared, Juan Enrique Carmona y Francisco Ribero. Grita, Kiria, ¿no te oyes? Dorama, escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando él abre, vamos a ponernos de pie. Nosotros lo dije aquí, de pie y trabaja. De pie y trabaja. Cuando él abre, primero que abre la guarda. Cuidadito con los bracitos por fuera. El brazo derecho, Dorama. Mételo. 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 Los dos brazos del... Mételo. Mételo. Los dos brazos del... São dos brazos del... Los tres. Mételo. Mételo. Los tres. Mételo. Ahora, ahora, ahora. Ahora, Dorama, de pie. De pie, de pie. Dorama, ponte de pie. De pie, Dorama. Esa, pasa para allá. Pasa para allá. La otra solapa, Dorama. Esa. Buena, buena, buena. Sigue, Dorama. Sigue, Dorama. El brazo izquierdo no lo pierda. Si pasa, pega pena. Pega pena. Esa. Pega pena. Sigue. Levántate otra vez. Levántate, quedan 30 segundos, Dorama. 30 segundos, Dorama. Dorama, la cabeza por allá. Dorama, estira el pie izquierdo. El pie izquierdo para afuera. Dorama, el pie izquierdo para afuera. Dorama, el pie izquierdo para afuera. Bien, bien, bien. Bien impresionante. El pie izquierdo, el pie izquierdo para afuera. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te quedan nada Dorama! ¡15 segundos! ¡10 segundos Dorama! ¡10 segundos! ¡5! ¡No Dorama, ¡sube! ¡Sube! ¡Ya! ¡Buena! ¡Buena! ¿Me vio el otro? ¿Qué ganó el chile? ¡Glorama! ¿Qué tiene? ¡Ganó el chile! ¡No pero no se lo dio! Porque fue por el tiempo Están debatiéndolo, ¿no? Están debatiéndolo.